Algo que ha chocado bastante en esta mañana ha encendido las alarmas de la sociedad ha sido el traslado del asesino de la niña Emily Peguero que es Marlon Martínez el hijo de esa paria de la sociedad, de esa desvergonzada llamada Marlin Martínez quien recientemente obtuvo su libertad y que ustedes bueno ya conocen el historial de este caso de este horrible caso que conmocionó la sociedad dominicana pues el asunto es que Marlon Martínez el hijo de esa llamada demonia como le llama la sociedad y el también demonio que asesinó a su mujer que nos hemos dejado acostumbrar por la sociedad que se refieren a la niña Emily Peguero pero la niña Emily Peguero que Dios tenga en su santo seno y que pueda descansar en paz y que su familia pueda estar en paz era su mujer patrocinado tanto por Marlin como los padres de ella que eso lo tengamos claro, era su mujer desde que estaba muy niña y bueno pues nos hemos dejado manipular con las informaciones y la realidad es que Emily Peguero a pesar de tener la corta e inocente edad de solamente 16 años, era su mujer la cual estaba conscientemente embarazada de Marlon Martínez situación que era permitida y patrocinada por ambas partes, ambas familias tanto la familia de la niña asesinada como también la madre de Marlon una situación conocida que justamente fue provocada por esa situación de permitir una relación consensuada entre menores de edad que quede más que claro que eso fue lo que precipitó esta desgracia que todavía bueno pues duele una herida que le duele al pueblo dominicano y que debe servir de ejemplo a otros padres que cuando ven personas en posible condición económica poderosa bueno pues lamentablemente se oye feo decirlo pero es la realidad y yo no le hago ningún bien al pueblo y no le hago ningún bien a la sociedad a las niñas que van subiendo si no digo las cosas como son para que abran los ojos no le hacen ningún bien este tipo de situaciones y abran los ojos padres miren a donde puede devenir este tipo de situaciones de relaciones consensuadas e incluso llevando a la cama a menores de edad dentro de su propia casa con la anuencia de los padres el asunto que ha despertado ha disparado las alarmas de la sociedad en este día es el traslado de Marlon Martínez el cual cumple una condena de nada menos que 30 años por el asesinato de su mujer y el bebé que llevaba dentro ha sido trasladado a la cárcel de Moca este recluso de altísima peligrosidad cumpliendo su condena de 30 años por dicho asesinato fue trasladado a la cárcel de Moca de acuerdo a lo establecido a lo dicho por la dirección general de prisiones de nuestro país por asuntos de seguridad déjenme decirles que esto no tiene nada de raro y no necesariamente tiene que ser sospechoso les explico por qué la dirección general de prisiones posee informaciones que la población común el resto del país a veces desconoce uno no sabe los movimientos que se puedan hacer para tratar de asesinar a una persona para cualquier posibilidad de escape cualquier vínculo de una persona ellos tienen la libertad la facultad y en cierto modo la obligación de realizar los correctivos los efectos de lugar lógicamente yo entiendo que cuando se dicta una sentencia el juez dice donde tiene que cumplir la pena pero me imagino que todos estos mecanismos hay comunicación tanto entre los juzgados como con la dirección general de prisiones y podría o sea ya esto es una idea mía adivinando tratando de elucubrar podría ser que como Marlin Martínez no podrá regresar posiblemente jamás a su casa en Cenoví quizás ella esté residiendo en otro lugar y que por seguridad de ambos por seguridad posiblemente ya que esa es la razón que ha dado a conocer la dirección general de prisiones para facilitar las visitas de su madre quizás por eso haya sido trasladado a Moca para facilitar esa situación y que no se provoque que no venga a suceder situaciones que traigan más desgracia al pueblo dominicano eso lo digo yo pero el asunto que han dicho que es por seguridad y no tiene necesariamente que llevarnos a la sospecha porque son acciones normales comunes y tácticas de nuestros organismos de nuestras instituciones de seguridad ¿qué opinan ustedes de ello? bueno pues si opinan de manera distinta ahí están disponibles nuestras dos líneas telefónicas en Dígame Usted el programa que une a los dominicanos aquí a través del canal de los campeones en el área señoras y señores de la salud vamos en lo que yo entiendo por buen camino sabemos que el presidente Luis Abinader que todo el nuevo gobierno que apenas lleva unos 45 46 días gobernando República Dominicana desde el pasado 16 de agosto en que le entregó Danilo Medina la presidencia a Luis Abinader ha encontrado un país absolutamente devastado por la crisis del COVID-19 que es provocada por el coronavirus y provocada por el posiblemente peor de los virus que haya tenido República Dominicana llamado PLD las inacciones las acciones contra la ciudadanía las acciones corruptas que sobre todo bueno pues llevó a la práctica el indecente gobierno de Danilo Medina Sánchez y que todavía de hecho no ha llegado a la justicia y que el pueblo no se va a cansar de exigir justicia y cárcel a medida que van pasando los días cada vez se da una apariencia de que están durmiendo al pueblo y de que no podría eventualmente hacerse nada pero hasta ahora todo esto caería recaería una eventual responsabilidad sobre la Procuradora General de la República Doña Miriam Germán Brito sobre Jenny Berenice Reynoso la Procuradora General Especial para la Persecución al igual que el magistrado también Camacho que es el encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa la PEPCA y tenemos necesaria y obligatoriamente que dar el tiempo ya que ellos han anunciado que están trabajando en ello y por lo tanto no tenemos absolutamente ningún motivo para decir que no lo estén haciendo y no nos vamos a cansar de repetirle al pueblo que hay que dar el tiempo necesario para que no sean instrumentados expedientes que puedan eventualmente caerse ante los tribunales tal y como era la práctica del otro desvergonzado que también debe ir a la justicia ex Procurador General de la República Jan Alain Rodríguez que sabemos que ha puesto estuvo de hecho nombrado por Danilo Medina para poner en bandeja de plata la impunidad de todos los actos de corrupción que por presión mediática por presión social debieron ser llevados a la justicia de la justicia de la justicia de la justicia